Hola Rewinners, hoy vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos de este 1902 Melies, un juego de Luis Pujadas y Ferran Renalias ilustrado por Pedro Soto que trae Looping Games en español. Es de 2 a 4 jugadores, aproximadamente unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años, así que coged la cámara que empezamos. Como os decía en la introducción, vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos de este 1902. Vamos a convertirnos en ayudantes de Georges Melies para intentar hacer esta película de viaje a la luna. Tenemos que colocar decorados, hacer efectos especiales, filmar, hacer postproducción, cortar los negativos, colorearlos, de todo. Entonces, básicamente vamos a empezar por la preparación, que aunque veáis aquí muchas cosas es muy sencillita. Y luego vamos directo a explicaros cómo se juega, que es fácil. Bien, vamos con ello. Preparación. Primero, desplegamos el tablero. Segundo, colocamos la ficha de decoración, que es esta, ¿vale? Que son los decorados que van a estar activos en esta posición, que es su posición inicial. Aquí lo que significa que está activo las columnas y el cohete, ¿vale? A continuación, mezclamos las cartas de escenas dejando visible el lado coloreado. Robamos tres y formamos una fila. Aquí están las cartas de escenas barajadas por el lado coloreado y una fila que, si os dais cuenta, está en el lado blanco y negro, ¿vale? A continuación, lo que hacemos es mezclar el mazo de cartas de efectos especiales, que las tenemos aquí, robamos tres, lo montamos aquí y fuera, listo. Luego robamos una más y la colocamos aquí, ¿no? Que este es el efecto especial que está ahora mismo activo. Tenemos ahí la trampilla. Continuamos. Tenemos una serie de cartas de diarios de rodaje. Esta es la parte de preparación, el que es en verde. Luego tenemos la filmación y luego tenemos la postproducción. Bueno, pues de aquí he cogido al azar, fijaos, dos de preparación, que se ponen por un lado y por el otro, ¿vale? Dos de preparación, dos de filmación y dos de postproducción. Se quedan ahí colocados. Luego os explico para qué vale eso. Hay que dejar espacio suficiente para la zona de montaje, que es esta que veis aquí abajo, ¿veis? Donde tenemos aquí la primera parte de la película, ¿no? El primer fotograma y donde luego iremos pegando, bueno, pues el resto de películas y, bueno, ya veréis las condiciones que tiene para pegarse, ¿no? Tenemos el inicio, el final y por aquí otras partes que iremos colocando. Muy bien. A continuación vamos a darle al jugador inicial la carta que indica que es el jugador inicial. El último que haya visto en la película en blanco y negro es el primero en jugar, ¿vale? Cada jugador va a recibir normalmente dos peones, pero estoy simulando una partida a dos jugadores. A dos jugadores se utilizan tres peones, ¿vale? Esa es la diferencia. Además vamos a recibir todos los jugadores un cubito de nuestro color que lo pondremos aquí en el cero que son los puntos de victoria. Además una carta de efecto especial del mazo que la ponemos en nuestra zona de juego. Aquí tiene, nos ha salido a los dos la trampilla, bueno, pues la trampilla. Y luego robamos dos cartas de escena, ¿vale? De estas. Hemos robado dos, fijaos, yo robé estas dos, ¿ok? Y entonces una de ellas la colocamos aquí y ponemos nuestra fichita, ¿no? Como nuestra primera escena aquí montada o grabada, filmada. Y con la otra nos la quedamos en la mano porque ya veremos lo que tenemos que hacer con ella. Ya nos la quedamos. Solo nos queda preparar las participaciones de la empresa de Georges Méliès, que básicamente pues se baraja este mazo y se coloca aquí. Y a continuación tirar las fichas de los actores, las tiramos aquí como salgan, como queden y las colocamos haciendo una X, ¿vale? Eso es, las cinco, una X. Como veis me sobra una. Esto se le da al último jugador. En este caso, si este es el primero, pues yo soy el último. Así que me lo da a mí y yo lo coloco donde quiera. ¿Dónde quiero colocarlo? Bueno, pues dependerá de mi carta, ¿vale? A lo mejor me interesa tener, fijaos, aquí me interesa tener a estos caballeros y aquí me interesa tener a los astrónomos, ¿no? Bueno, pues hay dos astrónomos y este caballerete pues digo, oye, pues mira, pues a lo mejor me interesa dejarle aquí. Una cosa importante por el setup, como lo estáis viendo, como las televisiones son apaisadas, pues yo lo pongo en apaisado, ¿vale? Pero si os dais cuenta, aquí está el camarógrafo que está rodando la escena de aquí hacia allá. Y las cartas, daos cuenta que la cámara te indica, oye, cómo tiene que estar colocado, ¿no? Entonces que sepáis que en este caso, bueno, pues me coincide este caballero y me coinciden los dos astrónomos, ¿vale? Este, por ejemplo, pues no me coincide, ¿vale? Venga, listo. Estamos preparados para empezar. Vamos a ver cómo se juega. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que vamos a ir jugando, haciendo turnos, hasta que llegue un momento en el que alguien ruede su sexta escena, ¿no? Entonces ya pondré aquí su fichita, ya habrá rodado seis y, claro, estamos a puntito de acabar. Eso significa que ese turno se tiene que acabar hasta llegar al jugador inicial, ¿vale? O sea, le completamos entero y tenemos un último turno. Por eso tenemos siete fichas, porque en un momento dado podríamos, en ese último turno, rodar otra escena más, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que vamos a estar jugando hasta ese momento y que luego, una vez llegado ese momento, pues vamos a buscar la puntuación final. La puntuación final, ¿qué nos la va a dar? Bueno, pues nos la va a dar los puntos que tengamos aquí, los puntos que ya veréis que nos otorga las secuencias que hayamos grabado y los puntos que nos den las participaciones de George Melie Films, ¿vale? Que, bueno, ahora iremos más despacio con eso. Por ahora vamos a empezar viendo cómo funciona el turno de juego. En un turno de juego lo que tenemos que hacer es colocar uno de nuestros peones activos, digamos. Le ponemos en una zona y hacemos esa acción. Si no tengo ningún peón, porque ya los tengo colocados, ¿vale? Porque ya venimos de varias acciones, imaginar. Bueno, pues lo único que puedo hacer es recoger los peones y me los traigo. Ya está. No podemos hacer más cosas. Y otra cosita importante, por ejemplo, yo puedo venir aquí, estoy en el decorado y digo, pero es que me interesa ir otra vez al decorado. Eh, quieto, peón. Pues no me puedo sustituir a mí mismo. Sin embargo, si el otro jugador estuviese metido en el decorado y yo quiero ir, no hay ningún problema. Voy y le devuelvo su peón. Bueno, ¿esto por qué? Porque nos obliga a nosotros a perder, digamos, todos los peones primero para luego tener que recuperarlos. Y segundo, si estoy echando al otro jugador de algunas zonas, digamos que estoy alargando sus turnos útiles, ¿vale? Porque va a tener otro peón para poder utilizar en el próximo turno. Bueno, un poco por eso, ¿no? Entonces, básicamente que sepáis que vamos a tener en el turno que utilizar un peón hasta que los utilizamos todos y luego recogerlos. Ya está. Vale. Dicho esto, esa es la mecánica del juego. Así que a partir de ahora, lo que os voy a explicar van a ser las acciones que haremos en cada zona. Y eso es lo que nos va a dar un poquito cómo se va a mover todo. Fijaos. Venimos al primer puesto. Bueno, si os dais cuenta, son circulitos, con lo cual no tiene pérdida, ¿vale? De las acciones que podemos hacer. También mencionar esta en particular, que veis que tiene dos circulitos. Bueno, pues aquí tienes que ir con dos peones o si no, no puedes hacerlo, ¿vale? No puedes mandar primero uno y luego otro, no. Hay que ir con dos a la vez, ¿vale? Venga, pues vamos una por una. Empezamos por este, que es coger efectos especiales. Bueno, pues dependiendo de las cartas que yo tenga, fijaos que las cartas tienen, bueno, tienen mucha información importante. Un numerito, que ya os daréis cuenta que para las secuencias este numerito tiene que ser correlativo de menor a mayor. Tiene cómo vamos a rodar la escena, dónde tienen que colocarse los actores, aquí los caballeros, ahí los astrónomos, esa es la cámara. Tiene qué escenario es el que tenemos que tener activo, en este caso la gruta con champiñones, y qué efecto especial tenemos que utilizar, que en este caso es el espejo. Ahora mismo está una trampilla. Luego, si queremos colorear esta escena, ¿no? Para pasarla a coloreada, que eso nos va a dar puntitos de victoria, pues te dice los colores que tendremos que utilizar, ¿vale? Entonces, básicamente, tenemos ese efectos especial. Efectos especiales, pues es que cojo uno y saco otro. Básicamente, si a mí me interesa, por ejemplo, luego colorear esa escena, voy a necesitar el rojo y el azul, así que me voy a llevar este porque el rojo ya lo tengo. Y entonces saco otro. Se acabó. Ya está. Si las tres cartas mostraran el mismo efecto especial o el mismo color, antes de coger, puedo coger, descartarlas todas y robar otras tres, sacarlas y elegir una de esas, ¿vale? Ok, siguiente posición. Venga, la del guión. Aquí. Escribir una escena. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar una de estas tres cartas, las que están visibles, y reponemos con la siguiente carta del mazo por su lado en blanco y negro. Imaginad qué queremos. Pues fijaos, ahora está activo este. Necesitaríamos azul. Hay un caballerete ahí, no me cuadra. La señorita tampoco. Bueno, venga, pero me interesa esta, por la razón que sea. Es la número 8, que es muy inicial. La voy a poder meter por aquí, ¿vale? Bueno, pues me llevaría esta. Me la llevo a mi mano y sacamos otra. Bueno, como veis, acciones muy atómicas, muy sencillitas. Vale, vamos a preparar el escenario. Preparar el escenario, movemos esta ficha, que son, te marcan los esceneros que están activos ahora mismo. Ahora mismo están las columnas y el cohete, ¿no? Entonces, cuando yo vengo aquí, puedo mover este peón de forma horaria o antihoraria. Si lo hago antihoraria, pues no pasa nada. Simplemente estaría activo el mago y estaría activo, bueno, el mago o el astrónomo, y estaría activo las columnas. ¿Qué lo hago en sentido horario? Pues está el cohete y el cráter, pero además, veis que está aquí marcado que coges una participación. Pues me cojo una participación de esta y me la llevo. Estos son puntos para final de la partida y básicamente es un sex collection. Si tienes tres cartas iguales, nueve puntos. Tres diferentes, cinco. Dos iguales, dos puntos. Y nunca se pueden tener cuatro. Así que si tienes que tener cuatro, ya irás descartando. Pero quiero decir, si tengo dos y lo tengo así, fijaos, tengo dos lunas. Bueno, pues eso ya son dos puntos. Si busco la tercera luna, pues me dará tres puntos. Vale. Nada, me la quedo. Puntitos para el final de la partida. Ok, así se va moviendo esto. Lo habéis visto. Coger efectos especiales, escribir escenas, una de aquí, y mover, digamos, los escenarios que tenemos activos y coger participaciones, sin más. Venga, seguimos. Llegamos aquí y tenemos ahí el maniquí y las caretas, ¿no? Eso lo que significa es que el maniquí significa que le damos la vuelta a uno de los actores. Le cambiamos el vestuario. Si os dais cuenta, cada una de las fichas de actores por debajo tiene, o al lado, tiene un iconito que te dice lo que está al otro lado. Al otro lado de este hay una señorita. Pues entonces digo, bueno, pues pongo aquí una señorita. Ese con el cambio de vestuario. Y luego está las caretas, que es o bien mover a una zona vacía o intercambiar dos. Yo, por ejemplo, cambiaría este con este. ¿Por qué? Porque estoy buscando lo de mi carta. Ahora tengo dos caballeretes y tengo a dos astrónomos. Esa es la clave. Continuamos. Tenemos aquí otro cambio de vestuario que podríamos hacerle. Fijaos, cambio de vestuario. Y luego tenemos la de rodaje, que sería filmar una escena. A ver, para filmar una escena tenemos unos requisitos. Unos requisitos que tenemos que cumplir. Si no, no podemos rodar escena. ¿Vale? Los requisitos son estos que están aquí. ¿Vale? En este caso, la gruta de los champiñones y el espejo. Si no tenemos eso, no puedo rodar esta escena. Me vengo aquí a la otra. A ver, aquí me pide las columnas y un efecto especial de humo de esto. Pues tampoco tengo. Bueno, pues rodar escena no podría rodarla. ¿Vale? No tengo ni los efectos ni las cosas que necesito. Una cosa importante. El efecto especial, que sabéis que este es el que está activo, que es el de la trampilla. Yo tengo efectos especiales en mi, digamos, en mi zona de juego. Entonces, el efecto especial puede estar aquí o en mi zona de juego para que me valga para filmar. Lo que pasa es que tristemente tengo trampilla aquí y trampillas aquí. No me vale. ¿Vale? Pero imaginamos que tenemos esto así. Esto así, que esto no lo he movido. ¿Vale? Entonces yo podría filmar esta película. No me va a dar muchos puntos porque fijaos que esta no es como antes. He ido colocando, pero no son los que quería. Aquí solo me daría este un puntito, pero sí que tengo las columnas adyacentes. Tengo el efecto especial, le tengo en mi zona de juego, con lo cual podría filmar esta escena. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que filmando esta escena me va a dar tantos puntos como bien tenga colocadas a los actores. ¿Cuántos puntos me da esta? Pues me da uno, porque solo tengo colocado a este de aquí arriba. A continuación, cuando filmamos, lo que tenemos que hacer es, cogemos una fichita nuestra y lo colocamos aquí, en la zona, digamos, para que luego vayan a montaje. ¿Vale? Ahí la tendríamos ya preparada. Muy bien. Continúo. Estamos aquí en la zona de rodaje, ¿eh? Cambiar vestuario y rodar escena. Ya habéis visto cómo se roda una escena y cambiar vestuario, pues también la habéis visto. En este caso, si iba a rodar esta escena, pues no me cuadra ninguno, la verdad. Poder, pero bueno. Ay, perdón. Es el cambio de vestuario, el maniquí. Este es el de mover. Bueno, pues mover sí que me puede valer, porque fijaos, yo otra vez volveremos aquí a mover a este de aquí. Y básicamente ya está. Bueno, podríamos mover a uno a un espacio vacío. Bueno, claro, si lo pudiésemos hacer más veces. Solo lo hacemos una vez, ¿vale? O le damos la vuelta, o los intercambiamos, o los movemos a una zona que esté vacía. En este caso, ya he dado el intercambio de estos dos, pues listo. Vale, eso es la zona de rodaje. Vamos ahora a la zona de postproducción. Zona de postproducción. Venimos aquí al primero de todos, que es crear una secuencia. Ojo con esta acción, porque es la que más puntos os va a dar, yo creo, de la partida. Básicamente, tenemos que cumplir una serie de requisitos para poder crear una secuencia. Las secuencias son varias escenas juntas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que pegar las escenas con un orden numérico ascendente de izquierda a derecha. Fijaos, esta obviamente es la 0. Luego tenemos la 8 y tenemos la 25, tenemos la 38. Vale, vemos que por lo pronto ascendente podríamos, ¿no? Luego, la cinta adhesiva entre escenas debe ser coincidente. Tiene que tener el mismo color. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo pegar este con este, sí. Y este con este, también. Y este con este, no. Porque esta es amarillita y esa es negra. Así que este no le puedo pegar. ¿Vale? En vez de crear esta escena, podría crear esta. ¿Vale? 38 y fin. Este es el último. Con lo cual estoy creando una escena. Y otra cosa que tenéis que saber de las perdón, de las secuencias, es que no puede tener más de 5 escenas. Una secuencia no puede tener más de 5 escenas. ¿Vale? Importante, para que no hagamos un monstruo aquí todo junto. Listo. Entonces, cumpliendo esos requisitos, pues, fijaos, yo podría hacer perfectamente esto así. Y creo ahí una escena. Sin problema. Perdón. Una secuencia. Es que se me va. Venga, seguimos con otro. La acción de cortar y crear secuencia. Con dos peones. Ya sabéis. Aquí cortamos y creamos secuencia. Entonces, vamos a imaginar, para ponernos el ejemplo, vamos a imaginar que esto está así. y que esta la había rodado nuestro amigo el jugador blanco. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, esta escena la haría a él, ¿eh? Porque a él le va a interesar. A mí no me interesa que la haga. Pero bueno, imaginemos, él viene aquí y dice, oye, oye, que yo vengo aquí, voy a cortar y crear secuencia. ¿Por qué quiere hacer eso? Básicamente, lo que va a tener que hacer es dividir en dos partes una secuencia ya existente. Tenemos aquí esta secuencia y dice, la divido. Mete ahí la tijera y la corta por ahí. Y luego vamos a añadir una escena o secuencia al extremo cortado de una de esas dos partes. Quiero decir, no puedo pegar ahí. Tengo que pegar o aquí o ahí. Entonces, vengo aquí y digo, oye, voy a pegar esta. Que fijaos que coinciden, coinciden, ¿no? Coincide todo. Coinciden los números, 8, 24, 25. Coinciden los celos, amarillo y amarillo. Coincide que no es mayor de 5 escenas la secuencia. Todo perfecto. Y además, hay que cumplir una regla nueva. Que es que tenemos que mejorar la numeración de la secuencia existente. Es decir, no podría coger una secuencia, fijaos, 24, 25. Es que no sé cómo poneros el ejemplo. pero básicamente, si tengo aquí una diferencia de 1, no puedo cortar y entonces meter una diferencia de 3, por ejemplo. ¿Vale? O sea, lo corto y digo, ah, pues pego aquí y entonces hago ahora una diferencia de 3. No, eso no vale. ¿Vale? Entonces, simplemente, si cortamos, oye, pues me vengo a este lado, lo mejoro, ¿no? Antes estaba el 8 y el 25 que tenemos ahí pues 17 puntos de diferencia, 17 escenas de diferencia para mejorarla. Efectivamente, corto aquí y lo que hago es venirme aquí y lo pego. ¿Vale? Y ahora tendríamos esa secuencia de 2. Es casi más difícil de explicar que de hacer porque se entiende perfectamente que tienes que ir mejorando que los números vayan correlativos y cada vez más cerquita unos de otros para que, bueno, pues para que la película vaya rodando correctamente. Por último, me queda colorear escena. Yo vengo aquí y digo, oye, que quiero colorear una escena. Bueno, si yo tengo dos colores, vamos a suponer que tengo eso de esta manera. Yo quiero colorear esta, por ejemplo. Necesito dos rojos. Cojo los dos rojos, los descarto. No he puesto por aquí el descarte, pero bueno, lo descarto. ¿Vale? Y entonces le damos la vuelta. Y eso son pues tres puntazos. Listo. Si coloreo las que son mías. ¿Vale? Porque ¿qué puede pasar? Que quisiera colorear porque a lo mejor tengo los colores correspondientes. ¿Vale? Fijaos, imaginaos que tenemos rojo y amarillo. Así. Tenemos esto. Pues me interesa colorear esta. ¿Por qué? Porque me va a llevar los tres puntos. Descartamos los dos amarillos. Le coloreo esta. Le damos la vuelta. La ponemos por la zona de color. Me subo los tres puntitos. ¿Pero qué sucede? Que como no era mía esta escena el compañero jugador blanco se lleva una cartita de las participaciones de la empresa de George Melias. ¿Vale? Entonces de esa forma podemos colorearle a otro la película pero él se va a llevar también cositas. Básicamente con esto está todo explicado. Me falta nada. Un detalle que no va a cambiar lo que ya os he contado y acabamos. Si os dais cuenta no he hablado absolutamente nada de esto. ¿Vale? Preparación filmación o rodaje y postproducción. Bueno lo que viene a decir aquí es dependiendo de la acción que viene marcada cuando la hagamos vamos a ir avanzando nuestra ficha y entonces nos va a ir dando como beneficios cosas que vamos a poder hacer adicionalmente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo con mi peón a coger un guión obviamente en la que voy a coger por ejemplo en esta si os dais cuenta yo vendría a coger el guión y ahí escribiría el guión y hay un espejo y aquí te dice oye si escribes un guión o una escena y tiene un espejo entonces avanzas. ¿Vale? Pues yo soy el naranja pues avanzo uno. Y aquí me lo da automáticamente oye que tienes un maniquí un cambio de vestuario pues no sé a lo mejor me interesa pues me he cogido esta pues digo pues con el cambio de vestuario voy a cambiar a este por un serenita y lo dejo ahí preparado y esta me lo traigo a mi zona. ¿Vale? Entonces como veis cada vez que hagáis ese tipo de acción vais a ir progresando y os van a dar distintos beneficios. Aquí pues como veis te dan un cambio de vestuario o bien que recuperes todos tus peones en ese momento o bien que puedas hacer la acción de mover el cambio de escenario o bien que cuando utilices el color azul para colorear te valga también como amarillo como rojo es como si fuese comodín. ¿Vale? En este caso cuando filmamos a un astrónomo ¿Vale? Si estamos filmando en una escena en la que tenemos astrónomos ¿Vale? Pues vamos a hacerlo o sea oye vengo aquí he venido aquí he hecho el cambio de vestuario he filmado entonces como estoy filmando astrónomos vale pues entonces avanzo y vamos haciendo vamos subiendo en esos tracks aquí cuando te permite mover o intercambiar a dos actores pues lo puedes hacer dos veces aquí en la siguiente te permite cambiar de escenario dos veces esta te da tres puntos esta te da un punto y oye ¿qué pasa si llegamos al final y lo seguimos haciendo? Bueno pues que cada vez que lo hagas te va a dar un punto adicional y en esta última por ejemplo es la postproducción esta en particular es que crees una secuencia con una diferencia entre escenas de cinco o más así que por ejemplo esta que ya hemos creado antes de 24 a 25 pues no porque solo hay diferencia de uno pero la que había antes entre 8 y 25 esa sí que la hacíamos ¿Vale? porque es de más de 5 con lo cual pues nada como siempre avanzaríamos y haríamos lo que indica en este caso pues coger un efecto especial pues cogeríamos repondríamos etcétera o hacer un cambio de vestuario o filmar esta es interesante filmar evitando la restricción de del escenario ¿Vale? de los o sea por ejemplo esta que decía oye es que tengo que tener el cohete pero es que no está en el cohete bueno pues me da igual donde esté ¿Vale? y luego ya puntos sin más hasta que alguien pone su sexta ficha luego último turno si alguien pone la séptima pues mejor si no pues nada vamos directamente a la puntuación final y como os he dicho antes a la puntuación final lo que hay que hacer es añadir a donde estemos oye estoy en 15 puntos pues a eso tenemos que añadirle los puntos por las secuencias vamos a juntarlos aquí para que lo veáis vale vamos a hacer así vale imagina que tenemos estas tres secuencias que hemos acabado de esta manera pues el jugador naranja yo soy aquí tendrías que multiplicar el número de escenas propias por el total de escenas de la secuencia es decir en esta secuencia uno propias por total dos dos puntos cero pues nada uno dos otros dos puntos sin embargo el jugador blanco aquí haría dos por dos cuatro puntos así es como se cogen puntitos claro tened en cuenta que si tenéis a mayor secuencia imaginad aquí si estuviese está hecha de esa manera llegaría el jugador blanco y haría dos por cuatro ocho puntos uno por cuatro cuatro puntos para el naranja y por último añadimos lo que hayamos conseguido de esto oye que he conseguido dos iguales pues dos puntitos más y ya está no tiene más el que más puntos consigue pues gana y es el mejor ayudante de George Melies haciendo esta pedazo de película esperamos que haya quedado claro vamos despidiendo y hasta aquí el tutorial o tututurnos de este 1902 Melies como siempre esperemos que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros dejarnos comentarios activar la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego practicar el win chau 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 Gracias por ver el video.